Colegas, en este video descubrirás cómo grabar o exportar un archivo de Corel a PDF y viceversa, o sea, cómo abrir un PDF en Corel. Antes de seguir, te pido que le des me gusta a este video, lo compartas y te suscribas a mi canal. Si aún no lo hiciste, no olvides activar la campanita para ser el primero en enterarte cada vez que suba un nuevo video. Sin más preámbulos, ¡vamos al video! Bueno, ya tengo Corel abierto y con un archivo nuevo. Lo primero es identificar el PDF que queremos exportar. Si hago doble clic, lo abro y vemos qué contiene. Este es el archivo unicornio 3.pdf. Lo copio presionando la tecla Control más C. Voy a Corel, botón derecho del mouse y pegar, o Control más B. Como ven, la imagen del PDF ahora está en Corel y es un vector que puedo modificar a mi antojo. Otra forma de abrirlo en Corel es yendo al menú Archivo, luego Importar, Control más I, busco el PDF y presiono Importar. Y listo, ya está en Corel. A esto lo guardaremos como Unicornio 5.cd. Ahora, si queremos generar un PDF desde este archivo Corel, entonces vamos al menú Archivo, elegimos Exportar. Aquí en el tipo de archivo pueden elegir la extensión que prefieran. PDF, JPG, PNG, AI que es de Illustrator, DXF que se puede usar en Silueta Studio, el programa de Implotor Cameo y muchas opciones más. Lo que hoy nos interesa es el PDF, así que ese tipo es el que elegimos. Luego botón Exportar y todas estas opciones no las toco, las dejo tal cual como se ven. Aceptar y listo. Vamos a nuestro administrador de archivos y ahí encontramos un nuevo PDF que podrán utilizarlo en Acrobat, Illustrator, Photoshop, PowerPoint o el programa que prefieran. Si copiamos este archivo, vamos a Corel, lo pegamos como ya les expliqué al comienzo y verán que es el mismo diseño y nada se ha modificado. Eso es todo por hoy. En la caja de descripción debajo de este video les dejo enlaces a nuestras redes, mail y página web donde podrán descargar el archivo del unicornio y encontrarán más tutoriales útiles y recursos gratuitos para descargar. Si aún no le diste me gusta a este video, este es el momento, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. A todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube, a modo de agradecimiento, les ofrecemos enlaces directos de descarga de archivos sin publicidad, sin ventanas emergentes, a través de Mega, Mediafire o Google Drive. Envianos un mail a vectores e imagines gratis arroba gmail.com y con gusto te los enviaremos. Ahora, continúa viendo el siguiente video que he seleccionado para vos. Haz clic en las tarjetas. Haz clic, no te lo pierdas. Haz clic, no te lo pierdas.